Muchas gracias Leo amigos, muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva Adriana Barraza se ubica ya con su primer podio dentro de lo que es su participación en competencias en Europa ella tomó parte en la carrera Campo Traviesa celebrada este fin de semana dentro del marco de esta competencia denominada Campo Traviesa Gallega Adriana estará tomando parte en este mismo evento pero en la prueba del medio maratón el próximo fin de semana y está muy contenta luego de poner en alto el nombre de México y de Zacatecas en la madre patria seguirá con su calendario de competencias buscando desde luego poder obtener un boleto para los próximos Juegos Olímpicos Y el próximo fin de semana entrará en acción tres nuevas disciplinas deportivas dentro de la Olimpiada Regional es encabezado todo el programa por el béisbol donde Zacatecas tiene buenas posibilidades de llegar a la siguiente ronda tendrá que derrotar a Chihuahua que es el rival a vencer prácticamente en todas las categorías que estarán buscando su boleto para la fase nacional del evento en Veracruz también iniciará la actividad en handball y en el deporte del frontón los tres en diferentes escenarios deportivos de Aguascalientes vamos con el mexicano Carlos Vela quien anotó en el partido que cerró la jornada del fútbol de España entre la Real Sociedad y el equipo del Málaga el único gol del encuentro fue el que marcó Carlos Vela al término del partido lo entrevistó la televisión de España y cuando todos dábamos ya por cerrado su tema en la selección mexicana las declaraciones que hizo al término del encuentro daban la impresión de que habría nuevamente un espacio para que Vela pudiera reconsiderar y estar en la Copa del Mundo sin embargo más tarde en un programa radiofónico de cadena nacional Vela dijo que no jugaría el Mundial ni siquiera en juegos de video un año sensacional seguramente uno de los mejores años de tu carrera la gente se sigue preguntando si hay alguna opción de verte en el Mundial Carlos bueno creo que primero hay que trabajar hay que terminar bien el año y no se sabe yo creo que es complicado pero bueno yo me enfoco en trabajar en ayudar a mi equipo y lo demás se verá ¿No lo tienes descartado 100%? no yo creo que ya tuve la conversación se habló que no era el mejor momento y creo que así va a ser muy bien gracias bueno ahí es el tema de Vela que probablemente no esté del todo cerrado aunque él ha dicho que no estará en el Mundial quizá si llegan a un acuerdo con él pudiera de último momento incorporarse al equipo mexicano pero vamos con Miguel Herrera justamente quien ya se encuentra en Brasil todos los técnicos de las 32 selecciones que tomarán parte en la Copa del Mundo están acudiendo a este seminario donde la FIFA les explica los procedimientos a llevar a cabo en el próximo Mundial la prensa aguardaba en el aeropuerto de Florianópolis fotos en mano para no perder detalle de los técnicos y delegados más esperados y una de esas fotos era la del técnico mexicano Miguel Herrera no Miguel, saliste bien cerca de las 4 de la tarde apareció la delegación mexicana que como el resto de equipos mundialistas acude esta semana al seminario de logística y seguridad de la Copa del Mundo momento especial para Miguel Herrera estar ya como técnico nacional en el país sede pues la verdad que muy contento, muy contento de repente cuando ya empiezas a aterrizar te la empiezas a creer y pues obviamente con la responsabilidad darle una gran satisfacción a la afición ahora un poquito de lo que esperas de estas semanas, de estos días, lo que te han platicado, lo importante que es pues sí, conocer cómo va a ser la estructura del manejo mundial obviamente conocer a todos los técnicos que van a estar aquí, a gente tan importante reconocida mundialmente va a ser muy bueno en la sede Costa de Santino se ultiman detalles para el seminario este martes habrá un anuncio sobre la ciudad de Curitiba cuya permanencia como sede mundialista se encuentra en evaluación desde Florianópolis, imágenes y edición de Carlos Hernández, Luis Alberto Martínez, Televisa Deportes y vamos a las breves del fútbol, donde el clásico entre América y Pumas está ya calentando Leandro Augusto habló sobre este partido, esto y más en información deportiva del fútbol Darío Verón sigue en duda para enfrentar a la América de lo que sí están seguros en Pumas es del apoyo que tendrán de su afición, aún como visitantes por supuesto que se puede llenar el Azteca de afición universitaria y de Pumas sería maravilloso, escuchar el Azteca como siempre cantando el Goya es muy lindo con gran nivel en la actual Liga Vancomer, Marco Fabián mantiene viva la esperanza de estar en el Mundial de Brasil 2014 Sí, me ilusiona muchísimo, la verdad es que no dejo de mencionarlo a cada instante el gran sueño que tengo, la gran oportunidad que quiero tener de poder estar en el Mundial pero sé que es difícil, sé que hay mucha competencia, que el nivel de varios compañeros está aumentando pero bueno, no bajaré los brazos El mediocampista de los rojinegros del Atlas, Alfonso González, sufrió una fisura ocular y traumatismo severo de cráneo, aunque no corre riesgo su vida ni requiere operación se mantendrá en la Ciudad de México hasta el próximo miércoles Este lunes Santo Laguna entrenó en Montevideo previo al encuentro frente a Peñarol en la Copa Libertadores de América Fue presentado Francisco Ramírez como nuevo director de Fuerzas Básicas de Jaguares de Chiapas Se confirmó que la demolición del Estadio Tecnológico de Monterrey se realizará una vez que concluye el nuevo inmueble de los rayados que se está construyendo en Guadalupe Pedro Caixinha, técnico de Santos, aseguró que su equipo sí le dará la importancia de vida a la Copa Libertadores a diferencia de otros clubes mexicanos Los tuzos del Pachuca presentarán una protesta ante la Liga MX por supuestos insultos racistas de parte de los aficionados del Atlante a los jugadores Ener Valencia y Walter Ayubi Pues ahí lo más destacado del mundo deportivo Hoy hay dos partidos que llaman la atención en la Liga de Campeones de Europa se enfrenta el Barcelona ante el Manchester City y en la Copa Libertadores de América Santos Laguna estará enfrentando al equipo del Peñarol este encuentro a partir de las 5.15 de la tarde el otro a la 1.45 así que para los que les guste el fútbol hoy hay dos buenos juegos Sonia Leo Gracias Miquel José Manuel